La operación Monarca Iresi es acusado de cuatro casos de negociaciones ilícitas y coautoría en tres casos de cohecho propio, mientras que Aguilar Alvarado es acusado de peculado en coautoría. En la detención, las autoridades le incautaron $10,000 en efectivo. La operación fue coordinada por el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. En total, se desplegaron cerca de 177 elementos policiales para hacer efectivas las órdenes de captura y allanamiento. Para este operativo, la PNC tuvo 14 órdenes de allanamiento y 18 órdenes de captura administrativa, giradas por la Fiscalía General de la República. El procedimiento forma parte de las acciones del Plan Control Territorial, impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la criminalidad en El Salvador. Informó para Diario El Salvador, Iván Braona.